De regreso les contamos que el próximo lunes se cumplirán 19 años del asesinato del periodista Jaime Garzón. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie. Ni hacerle mal a su persona. Aunque piense y diga diferente. Con esta frase que Jaime recordó en una de sus conferencias, Marisol Garzón, hermana de Jaime Garzón, invita al decimonoveno aniversario de su asesinato. Lleva de esas cosas de oro al Congreso, no le da miedo que se la roben allá. 19 años sin que mi hermano Jaime Garzón, 19 años de inmunidad. Mañana en este lugar, donde quedó la camioneta en que se transportaba camino a su trabajo, el humorista, luego de que sicarios le quitaran la vida, iniciará la ceremonia. Pintaremos el poste de los colores de la bandera y haremos una ofrenda floral. Luego iremos camino hacia la estatua. Allí hay un mural que ha pintado unos jóvenes hace unos años y desde allí tendremos expresiones culturales. Seguidamente caminarán unos pasos hasta el monumento de la Avenida La Esperanza. Allí lo pondremos a izar bandera como ese colombiano que se comprometió con nuestro país. Y el lunes, día de su aniversario, será el lanzamiento del libro Jaime Garzón, Lea pa' que hablemos, número 4. Un trabajo conjunto con Fernando González Santos en la Casa del Teatro Nacional. Jaime Garzón, 19 años de un asesinato al que la justicia aún no le encuentra una respuesta. Ay, esa frase, Lea pa' que hablemos.